Nos encontramos en el año 1890, por tanto, Richard Teichmann tiene tan solo entre 21 y 22 años y todavía está en Berlín estudiando esta especialidad en lenguas modernas. Se enfrenta con las piezas blancas a un muy fuerte y muy preciso jugador, muy interesante el juego de las blancas también, N.N. Nomenescio, no tenemos el nombre de este jugador. Una lástima porque, como veremos, ambos jugaron a un nivel altísimo. Completando la biografía de Richard Teichmann, habíamos comentado que José Raúl Capablanca había escrito de él que era uno de los más finos, de los más elegantes, de los mejores jugadores del mundo. Y otro de sus contemporáneos, cronista del ajedrez en su época, hablaba y escribía de esta manera sobre Teichmann. Decía que era muy difícil encontrar otro maestro que fuera tan entusiasta, tan devoto del estudio del ajedrez, con tan profundo conocimiento de la teoría, además tan profundamente versado tanto en la ciencia como en la historia del juego. También, además, en la ciencia del problema y del estudio y en el estudio de los finales. Por tanto, como instructor, escribía este cronista, solo pocos maestros de altísimo nivel podrían batirlo. Sería muy difícil batirlo como instructor, como profesor en el mundo. Bien, veremos esta partida. Muy interesante, por cierto, esta partida. Y al terminar la partida, veremos alguna foto más de Teichmann y completaremos con el resultado individual en matches, etc. Y en competiciones contra los jugadores más fuertes del mundo en su época a los que se enfrentó. Muy interesante estos datos. Bien, nomenescio, nombre desconocido, le juega E4 y se plantea en este momento el gambito de rey. Contra el gambito de rey hay varias maneras de jugar, pero utiliza una manera muy agresiva, liberando el juego con el sueño de la liberación de las negras en todas las variantes. D5, poniendo una tensión terrible en el centro. Vemos el choque, el choque de peones y las distintas posibilidades que hay y las líneas que se van a abrir. Y esto es el contragambito Fallberg, por Ernest Fallberg. Muy interesante jugador también. Aquí la variante más común es capturar E por D, eliminar esa tensión de esta manera. Hay problemas si se hace este por este, porque viene un jaque por aquí y está comiendo aquí, etc. Puede hasta caer aquella torre por distintas líneas que hay, pero en este caso, contra esta jugada, lo más común es hacer E por D5. Y aquí no se captura con la dama, porque nos la van a poder amenazar con facilidad, sino que se suele avanzar peón adelante. E4. ¿Cuál es la idea? Evitar que el caballo pueda salir. Este peón está controlando un posible D4 por las capturas al paso que pueda haber. El peón es muy molesto en esa posición. Este peón está doblado, puede caer con facilidad. El caballo no se puede desarrollar, entonces el jugador de negras tiene opciones muy dinámicas aquí también. Contra esta jugada también es cierto que este peón está bastante avanzado y puede ser amenazado. Lo que pasa es que no es fácil desarrollar las piezas para ello. Por tanto, aquí juega caballo C3, amenaza el peón y lo continúa defendiendo con el desarrollo con caballo F6. Vemos que abandona la posibilidad de un jaque por aquí en algún momento y está defendiendo ese peón. La idea realmente es meter más presión en el peón de D5, incitar al jugador de blancas a que continúe con la presión aquí, que la columna se abra. Por eso es importante quitar las piezas del flanco de rey para que la torre actúe. Al jugar caballo F6 se defiende el peón, pero le pone más presión en ese peón con la jugada dama E2. Aquí vemos lo peligroso que es que se abra esta columna porque Teichmann aquí juega al fil D6. Vemos que ahora mismo decide no sobre defender el peón, está atacado doblemente, pues se podría ver una jugada del tipo dama E7, etc., pero obstaculizaría el desarrollo. Por tanto, juega al fil D6 y permite que su rival le capture el peón. Su rival piensa un poco, repito que mi intuición me dice que era un muy buen jugador, porque no captura directamente caballo por E4. Si hubiese capturado caballo por E4, aquí hay ciertos problemas. Del tipo caballo por y contra dama por jaque ya se puede jugar dama E7, estaríamos cambiando las damas en el centro por esta columna que se abre completamente y esto no favorece para nada al jugador de blancas. Eso si no hay una línea mejor en relación con el enroque y los problemas que hay. Por tanto, aquí no captura caballo por, sino que intensifica la presión con la jugada d3. No se puede capturar aquí porque está clavado y ahora se modifica un poco la posibilidad de capturar. Por supuesto, enroque corto y esta jugada, vemos que esta torre que estaba dormitando en esta esquina ahora está actuando en lo que va a pasar aquí. Por tanto, enroque metiendo un dinamismo tremendo por esta columna y ahora el jugador de blancas acepta el reto, captura peón por. Vemos que se amenaza un terrible E5, por ejemplo. Así que el jugador de negras continúa, parece que pierde pieza al jugar caballo por E5, Teichmann, con una precisión tremenda, lo que vamos a comprobar después. Caballo por y ahora dama por no es positiva porque vendría torre 8 y la dama estaría clavada sobre el rey, con lo cual se estaría perdiendo una pieza importante. Pero aquí hay que capturar caballo por. Y ahora continuar con torre E8. ¿Por qué se ha hecho esto? Vemos que el caballo está amenazado pero también está defendido. Es difícil para el jugador de blancas defender este caballo. Vemos que el alfil no puede venir a D3. Las piezas, digamos, que tienen difícil coordinación para poder jugar aquí en el centro del tablero y se está viniendo una jugada del tipo alfil F5 y también una jugada del tipo dama E7, etc. Metiendo una gran presión aquí. Por tanto, en esta posición, tras torre 8, vemos qué recurso más curioso encuentra este jugador desconocido. Cuando juega rey D1, intenta quitar al rey, bueno, lo quita de esa columna, adelantándose al alfil F5 que juega Richard Teichmann y su idea era que cuando le jugase alfil F5 él iba a devolver material de esta forma. Caballo F6 jaque. Vemos que ahora es posible porque la dama no queda clavada sobre el rey y al jugar caballo F6 jaque le está diciendo si mueves el rey, vamos a ir por todas las posibilidades, ¿de acuerdo? Si mueves el rey, está cayendo aquí. Estoy atacando con dama y con torre en esta posición. Si me capturas dama por caballo, pues estoy dando dama por jaque. Tienes que cubrirte de alfil, pero estás quedando mal. Por tanto, es obligatorio que me comas peón por, porque si no, repito, estoy atacando aquí doblemente. No puedes mover el rey. Por tanto, al capturar peón por, vemos que el rey queda bastante débil en esta zona, pero teníamos la dama amenazada, pero la dama se puede mover. Pero se puede mover amenazando una pieza importante del rival. Así que dama H5. Esta es toda la combinación que vio a partir de rey D1, pero yo intuyo que vieron mucho más lejos. O me gusta pensar que es así, y yo creo que es muy posible que llegaran más lejos, porque todo va a encajar como un guante o como un reloj aquí. Dama H5, está tocando eso. Todo esto viene desde rey D1, alfil F5, caballo F6, peón por, dama H5, amenaza al alfil. Teichmann seguramente tenía esto calculado. ¿Qué jugó aquí? Bueno, para los que han comentado esta partida, etc., dicen que la jugada magnífica de Teichmann fue esta, alfil B4, pero esto asociado a lo que viene después. Juega alfil B4, se deja el alfil, pero si le comen el alfil, ¿qué jugaría? Jugaría torre E1 mate, si le captura dama por alfil. Por tanto, con esta jugada, está amenazando el mate, no da tiempo a capturar este alfil. Y también está amenazando dama por peón, jaque. Vemos que jugadas del tipo C3 no llegan, porque vendría un dama por jaque, y se está amenazando con eso, además, saltar con el alfil, dar jaque y capturar esa dama. Por tanto, aquí, una jugada muy buena, parece ser caballo F3, que yo creo que antes ya las habían pensado. Caballo F3 defiende el mate con el caballo, controla algo la casilla de 2, y está amenazando igualmente dama por alfil. Y su idea era la siguiente, por supuesto que ahora viene dama por D5. Dama por D5 jaque, y esto es muy peligroso, no porque defiende el alfil, sino porque amenaza jugadas del tipo alfil por jaque descubierto. Por ejemplo, si a dama por jaque se cubre con el alfil, vemos que el caballo defiende aquí y defiende aquí, no hay dama por mate. Repito, dama por D5, alfil de 2, dama por no es mate porque está el caballo, pero a dama por D5, alfil de 2, podemos jugar alfil por C2 jaque, y tiene que capturar y cae la dama. Pero claro, este fantástico jugador de blancas había pensado, primero saco el caballo para defender esto, y cuando me juegue en esta, juego alfil de 3. Meto más presión aquí, con lo cual estoy amenazando nuevamente dama por alfil, si me comen dama por, estoy haciendo alfil por, y en este momento me estoy librando de todo el problema. Pero Teichmann, como decía Capablanca, era uno de los más finos, exactos, elegantes jugadores de la historia, y aquí lo demuestra con esta partida que es totalmente lineal, tiene una belleza matemática muy fría, y muy elegante. ¿Qué podía haber pensado aquí, cuando se metió en toda esta línea? Bien, pues aquí viene esta jugada magnífica, alfil por D3, se encaja todo perfectamente. Alfil por D3, amenaza a la dama, permite que le capture la dama, y tiene aquí distintas amenazas de mate, como veremos. Por tanto, en este momento capturar peón por no sirve, porque le está cayendo la dama, y aquí hay que capturar dama por dama, que fue lo que sucedió en la partida, y ahora, pues ahora, alfil E2, jaque mate, defendido por la torre, una suerte, un estilo, un tipo de mate, yo creo que se puede llamar como de boden, ¿no? Bien, esta ha sido la partida, aquí tenemos un par de hojas con alguna foto más, espero que se vea bien, estos son algunos libros sobre Teichmann, este en realidad es el mismo libro, por Jack Spence, parece ser que es un libro bastante bueno, este es un libro sobre Richard Teichmann en el torneo de Carlsbad, que ganó, por supuesto, de manera estupenda, y luego este libro, este parece ser que es un libro bastante, bastante bueno, creo que pequeñito, cortito, pero muy interesante, y aquí para terminar, tenemos esta foto excepcional, aquí aparece Richard Teichmann jugando un match contra nada menos, voy a mover un poco la foto, contra Alexander Alekine, campeón mundial después, en relación a esto, en el año 1921, Richard Teichmann juega este match contra Alexander Alekine, y el resultado es, dos victorias de Alekine, dos victorias de Teichmann, dos tablas, pero en ese mismo año, juegan en el torneo de Berlín, Teichmann con las piezas negras, derrota a Alexander Alekine, por tanto, tres victorias para Teichmann, dos victorias para Alekine, dos tablas en su score individual histórico, contra Lásker, contra Lásker, Emmanuel Lásker, campeón mundial y capa blanca, segundo y tercer campeón mundial, Lásker y capa blanca, los resultados no son tan buenos, pero veremos qué sucede con otros jugadores de alto nivel de la época, bien, con Lásker no lo consigue derrotar nunca, pierde cuatro veces y cero tablas, y con capa blanca pierde dos veces y hace unas tablas, muy, muy comprensible estos resultados, por las características y el tipo de juego de Lásker y capa blanca, pero contra otros líderes de ajedrez mundial, por ejemplo, contra Karl Schlechter, que fue finalista por el título mundial contra Lásker, cuatro victorias Teichmann, dos victorias Schlechter, dos tablas, contra Frank James Marshall, mejor jugador de Estados Unidos, por 20, 30 años quizás, siete victorias para cada uno, 17 tablas, con Aron Inzovic, una victoria para cada uno, cinco tablas, con Sigbert Tarras dos veces, subcampeón mundial o finalista por el campeonato del mundo, cinco victorias para Teichmann, siete para Tarras, dos tablas, pero comprensible este resultado, Tarras, un jugador que aspiró y llegó a la final del campeonato del mundo dos veces, contra Getza Marocci, muy amigo de capa blanca y fortísimo, uno de los más fuertes jugadores húngaros de la historia, y en su momento el más fuerte, una victoria de Teichmann, dos de Marocci, doce tablas, aquí va Rubinstein, que casi fue finalista por el campeonato del mundo, cinco victorias, Teichmann, seis victorias, Rubinstein, once tablas, y David Janoski, que jugó dos veces por el título mundial, cuatro victorias Teichmann, cinco victorias, Janoski, cuatro tablas, bien, esta foto con Alexander Alekine, bien, este ha sido el vídeo, a mí me gusta mucho este dibujo sobre Teichmann, nada, si os ha gustado, podéis darle al like, os podéis suscribir, si es la primera vez que lo veis, para cuando llegue el siguiente vídeo, y así también le llega a más gente, y esto se va compartiendo, en este vídeo de 15 minutos, gracias por verlo.